¿Sientes que vives en una democracia? ¿Sientes que tu voz cuenta para las decisiones del país? Si crees que no, este video te puede servir. Desde la perspectiva del Ministerio del Interior, te explicaremos en un par de minutos una regla de juego fundamental al momento de participar en la vida social. Se trata de la organización. El Estado es el organismo que nos permite vivir en sociedad. Y es claro que como sociedad, nuestros intereses y maneras de pensar no siempre convergen en un mismo punto y así, lo que en cierto momento luce como una solución ideal para unos, puede ser un problema para otros. Es por esto que la insatisfacción ciudadana se ha convertido en una constante. Más aún, la desconfianza tiende fácilmente hacia un escepticismo que nos paraliza y por esta razón muchas veces dejamos de participar. Pero entonces, ¿qué podemos hacer para participar en las decisiones del Estado? Básicamente la respuesta es organización. La organización es el lenguaje del Estado. Es lo que permite conectar la voluntad diversa de la ciudadanía con las decisiones del gobierno. O sea, organizarse es la estrategia más efectiva para buscar el cambio. En la Constitución de 1991, la participación ciudadana se consolidó como un derecho fundamental. Por decirlo de alguna manera, esta participación es la condición para que el Estado democrático sea posible. Y como es obligatorio defender cada vez más este tipo de derechos, el 6 de julio del año 2015 se aprobó una gran herramienta para garantizar y fortalecer la participación de los ciudadanos. Se le llamó Ley Estatutaria 1757 de Participación Ciudadana. No es el nombre más bonito, pero lo importante es saber en qué consiste. En esencia, esta ley orienta a la participación ciudadana bajo tres pilares fundamentales. El primero tiene que ver con los mecanismos de participación. Esto incluye la consulta popular, el cabildo abierto, el plebiscito, el referendo, la iniciativa popular, la revocatoria del mandato y, por supuesto, el voto. El segundo pilar reúne la rendición pública de cuentas y el control social a lo público. Esta función doble contiene un disolvente para limpiar y hacer transparentes los movimientos de la administración. Resolve preguntas como ¿cuánta plata hay? ¿qué se va a hacer con ella? ¿qué se hizo ya? ¿y cómo se hizo? Esta modalidad permite a cada ciudadano exigir respuestas oportunas sobre asuntos relevantes. Y finalmente, la parte novedosa de esta ley es la Coordinación para la Participación Ciudadana. Para ello, se creó un órgano de deliberación y permanente asesoría, el Consejo Nacional de Participación Ciudadana, el cual reúne al Ministerio del Interior, el Departamento Nacional de Planeación, un representante por las gobernaciones y otro por las alcaldías de todo el país, así como líderes de diversas organizaciones de la sociedad civil. Entonces, antes de que abandones la esperanza por un cambio favorable y te entregues al círculo interminable de las quejas y los tiros al aire, te invitamos a saber más de todo esto en el sitio web participacion.mininterior.gov.co. Gracias por ver el video.